¿Deberías comer carne? No. Bueno, no sé, tú eras. Hace unos meses se había armado un revuelo bastante gordo en los medios de comunicación porque, aparentemente, la ONU había dicho que comer carne es todo lo malo, es caca y contribuye al cambio climático. El informe en cuestión es este informe especial del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático sobre la relación entre el cambio climático y la Tierra. Y, ojo, no estoy hablando sobre la Tierra como nuestro planeta en general, sino como Tierra... Tierra. Es que, en serio, ¿quién me manda a mí? Pero, en fin, ¿eh? Limpiezas aparte, el informe va sobre eso, ¿no? Va sobre cómo usamos la Tierra, ¿no? El suelo que pisamos y, pues, cómo le está afectando el cambio climático. No voy a meterme en el barrizal de si el cambio climático ocurre de verdad, si lo hemos causado nosotros, porque, en fin, yo diría que eso está ya demostradísimo y, de todas formas, creo que Quantum Fracture lo explica bastante mejor que yo. Bueno, a estas alturas la pregunta realmente importante es qué podemos hacer para evitar que la cosa se vaya mucho de madre, ¿no? Y esta es también un poco la idea tras los informes del IPCC. Pues, resumir toda la literatura científica disponible sobre cómo afecta el cambio climático a varias áreas de nuestra vida y, pues, ver qué podemos hacer al respecto. Y, bueno, digo resumir, pero, en verdad, el informe entero son unas... 1500 páginas de largo. Pero de todo este mamotreto vamos a centrarnos en un solo capítulo. Seguridad alimenticia. Y es que la comida no es un tema baladí. No solo dependemos directamente de la comida. O sea, yo no sé vosotros, pero yo sí me paso varios días sin comer. Me muero. Pero es que, además, la agricultura y la ganadería combinadas ocupan el 50% del suelo que pisamos. Por no hablar de que la producción de comida supone como el 20% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Ojo, también hay que decir que estas actividades ayudan a secuestrar carbono, ayudan a quitarlo de la atmósfera. Pero, en fin, una cosa no quita la otra. Sería muy chuli si pudiéramos emitir menos gases de efecto invernadero. Así, en general. Vale, pues el tema es que el IPCC propone varios cursos de acción para, pues, en fin, gestionar la tierra y la producción de comida de forma más medio ambiente friendly, ¿no? Por así decirlo. Y todo eso va a ser crucial para mitigar los efectos del cambio climático. Pero, en fin, la gran mayoría no somos terratenientes latifundistas. No podemos decidir de forma directa cómo se gestiona la tierra. Así que, ¿qué podemos hacer? Para responderlo, el informe tiene esta sección titulada Opciones de mitigación desde el lado de la demanda. O hablando en plata, ¿qué podemos hacer los normis? ¿Y qué podemos hacer los normis? Bueno, pues, resumiendo el resumen, ¡Primera! Comer comida local y de temporada. Esto es de cajón. Cuanto menos esfuerzo haga falta para llevar la comida del huerto a tu plato, mejora. Imagina que, por ejemplo, renunciemos a comer, qué sé yo, vamos a inventarnos algo, mangos nepalíes en invierno. Voy a poner un ejemplo. En primer lugar, nos ahorramos el combustible y la energía de tener que traer los pinches mangos desde el fucking Nepal. Pero es que, además, también nos ahorraríamos, pues, yo qué sé, toda la energía, toda la calefacción, todo el agua, todo el esfuerzo que hace falta para cultivarlos en invernaderos fuera de temporada. Y, en fin, esto no es sólo cosa nuestra, salvadores del mundo, sino que los supermercados y demás tienen gran parte de la responsabilidad. Nuestro lugar como consumidores es, pues, más bien presionarles, pues, reduciendo la demanda de estos productos. Reducir el desperdicio alimenticio. Gran parte de la comida comestible que producimos termina yéndose al garete completamente por varias razones. Ya seamos nosotros olvidándonos de que tenemos una bolsa de espinacas en la nevera hasta que es demasiado tarde, o fábricas descartando comida perfectamente válida por motivos estéticos, o, en fin, una mala infraestructura en general a la hora de transportarla. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 34% de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionados con la producción de comida van a parar a comida que acabará completamente desperdiciada, es decir, que no llegará a boca de nadie. Y, en fin, como consumidores aquí poco podemos hacer más allá de evitar que se nos pudran las cosas cuando las compramos. Esto tiene más que ver con todo lo que viene antes, cómo se seleccionan las cosas en la granja, cómo se transporta, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo pone en el informe y a mí me parece importante comentarlo. Y, tercero, la medida de la que todo el mundo se ha hecho eco. Hacer menos productos de origen animal. Comer menos animales. Criar menos animales. Y es que, a ver, sentido... sentido tiene. Los animales cuestan más de criar que las verduras. Para entendernos, imaginemos un mundo, ¿vale?, donde cancelamos por completo la industria ganadera. Un mundo donde todo el mundo es veganísimo. Claro, no solo nos ahorraríamos toda la tierra, agua, electricidad y gases de efecto invernadero relacionados con cuidar de esos animales, sino que, además, nos ahorraríamos toda la tierra, agua, electricidad y gases de efecto invernadero relacionados con cultivar la comida para esos animales. E incluso podríamos, qué sé yo, destinar parte de esos recursos que nos estamos ahorrando en cultivar plantas para nosotros mismos. Obviamente, esto es un ejemplo extremo, es un caso límite, nadie está proponiendo cancelar la carne ni nada por el estilo. El IPCC, realmente, lo único que recomienda es que estaría bien reducir el consumo de carne, que, de hecho, comemos más de la que sería saludable, pues para que se reduzca también la producción de carne. Que, bueno, digo aquí carne, pero en verdad es cualquier producto de origen animal, solo que la carne es justo el producto animal que más contribuye al cambio climático. Y es por eso que relajarse un poco con la carne es una de las opciones más potentes a nivel de consumo que tenemos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a escala agraria. Por supuesto, comer menos carne tampoco es la panacea, no es la solución a nuestros problemas, y mucho menos. Es cierto que puede ser, pues, más saludable, más económico y puede hacer presión para que las empresas ganaderas relajen un poco la producción. Pero uno, va a hacer falta que la demanda de carne baje mucho para que ninguna empresa ganadera haga un cambio significativo en su forma y cantidad de producción. Y segundo, el cambio climático es una bestia tochísima, ¿no? Y va a hacer falta atacarla desde muchos frentes distintos, y todo lo que decidamos como especie va a tener ramificaciones súper importantes que habrá que tener en cuenta. Así que no, comer menos carne no va a arreglar el cambio climático. Es verdad que ayuda y que es un granito de arena que es importante poner. Pero también hay que tomar decisiones económicas y políticas a nivel social, ¿no? Como conjunto, ¿no? Porque we're all in this together, na na na, na na na, na na, na na, na na. Que en fin, siempre nos dicen que vivimos en una sociedad. Pero a veces se nos olvida que somos una sociedad y podemos tomar cartas en el asunto, ¿no? Y podemos manifestarnos y hacer activismo. Y sí, también votar. O sea, esto es un sutil recordatorio para todos los españoles y españolas que el próximo 10 de noviembre tenemos elecciones y que hay que votar, que es importante. Así que, resumiendo, ¿deberías comer carne? Pues no sé, tú verás. O sea, por muchos datos que aporte el IPCC, no es una brújula moral. Y al final la única persona que puede tomar esa decisión por ti eres tú. ¿Que decides comer menos carne? Pues perfecto. Ole por ti. Yo también lo voy a hacer, honestamente. ¿Que decides seguir comiendo tanta carne como antes? Pues, ¿qué quieres que te diga? Bien también. Al menos has visto este vídeo, tienes la información y sabes... Sabes... Tienes los datos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque al final lo importante es que nos juntemos y reivindiquemos y luchemos como un equipo contra el cambio climático. Y ahora, si me disculpáis, voy a acabar de comerme este bistec porque si no, eso sí que sería un desperdicio alimenticio. ¡Hola! Cosita muy rápida. Simplemente decir que este vídeo es muy complicado porque el cambio climático es una movida tochísima. y que si queréis más información, porque dices, un momento, ¿qué he dicho aquí y tal? En el Patreon he dejado como un... una lista de enlaces que podéis leer, cosas que podéis informaros, cómo he hecho los números, etcétera, etcétera. Es público, no hace falta pagar nada. Y nada, eso, que espero que te haya gustado el vídeo y que tengas un buen día. ¡Mua!